Rosy, platícanos cómo ha sido el proceso para darle vida a esta historia Antes que nada, es la primera serie que tengo oportunidad de producir Es para VIX, es una historia original Y quisimos traer melodrama, que es lo que hemos hecho en las telenovelas Pero con varios twists Uno sería la parte del thriller, el suspenso Y la otra, todo el asunto sobrenatural, paranormal Entonces, con este género, también quisimos buscar una arena dramática Donde se desarrollara la historia, que fuera algo que estamos viviendo hoy Y nos llama la atención la cantidad de problemas que viven en el día a día Los migrantes que están en Estados Unidos Sobre todo la parte de la discriminación, que cada día ha sido más fuerte Las pocas oportunidades La situación de calle que se está viviendo Y algo que nos impacta es el manejo de las armas Que se vuelve demasiado cotidiano en una casa y en una familia Y obviamente están los niños Y en el momento en el que los niños no tienen supervisión Porque los padres están trabajando Y no hay una conexión emocional con ellos Suceden tragedias Entonces, esta es la arena dramática Que nos dio pie a una historia Que fue escrita por Pedro Rodríguez y Claudia Velasco Y que narra el momento en el que dos personajes Amy, que es Ariadne Díaz Y David Salgado, que es Sebastián Rulli Se encuentran en uno de los momentos más complicados de sus vidas Entonces, uno podría pensar que a partir de eso Bueno, va a surgir una gran historia de amor Pero está justamente lo que queríamos era sorprender Y la relación va evolucionando De manera que de un capítulo a otro nos va a sorprender muchísimo Gracias Sebastián y Patricia Cuando comenzaron a filmar la serie ¿Cómo y cuándo se dieron cuenta que estaban participando en algo especial Con una gran historia? Vas, Pati Bueno, yo la verdad es que sé quién la produce Sé quién escribió Sé quiénes eran los directores Y cuando la leí Sé que estaba dentro de un proyecto especial Diferente Donde me pareció con temas tan actuales Sin perder Siempre que estamos haciendo una ficción Pero es una ficción tan pegada a la realidad Que creo que a todo mundo va a tener Un momento donde conecte Los jóvenes Los policías Los políticos O sea, es Son Es como si fuera una historia real Sabiendo que es Que es una historia Creada por unos autores Creada por Por una Productora E interpretada por un Bueno Sebastián O me quedé pasmada Ahí, ahí se cortó bastante Pati ¿No? Y no sé qué hacer Si nos podías nada más repetir ahí tu respuesta un poquito Perdón Sí, claro A ver si está ahí bien Que desde que supe quién producía Quién escribía Cuál era el reparto Y empecé a leer la historia Supe que estaba En En un Proyecto especial Donde Sí se habla de De una realidad Sin perder Ser el objetivo Que es ficción Y hay una realidad Para los jóvenes Para los políticos Para los adultos Y para los que creemos En otras vidas Ahora En lo personal Ahí se estuvo bien En lo personal Yo creo que hay muchos ingredientes Que desde un principio Ya daban a entender De que esto era un proyecto especial Principalmente porque somos De las primeras propuestas Que tiene VIX Siendo una historia original Por un equipo Básicamente Ya conocido En la En la televisión abierta Y Y queríamos sorprender Entonces Siento que Que se pensó mucho En el público Siempre Rosy lo hace Tiene un trabajo de investigación Teniendo en cuenta Qué es lo que más le puede interesar ver Y De una forma De contarlo Diferente Muy intensa Que tenga suspenso Crimen Pasión Y nunca olvidándonos Del melodrama Que es lo que realmente Nos mueve a los latinos Y al mercado hispano Los va a atrapar A nosotros Como artistas Como actores Como parte de esta producción Nos sentimos Nos sentimos halagados Y muy motivados A la hora De leer los libretos Ahora que ya está lista Que tiene una postproducción Impecable Van a haber Ocho capítulos Intensos De verdad En donde No van a poder adivinar Que lo que es Algo normal En un melodrama Aquí Estoy seguro Que se van a sorprender Y esperemos Dejarles Un granito De arena En la reflexión Que es lo importante También Gracias Rosy ¿Cómo fue Hacer su debut Con VIX? ¿Cómo fue Trabajar con ellos? Maravilloso Nos dieron Total libertad Creativa Cosa que yo Agradezco mucho Y hubo un Acompañamiento Todo el tiempo Y creo que Todos los ojos Que estaban Por parte Del desarrollo Revisando libretos Nos dieron Una visión Y bueno Siempre Aportando Para que La estrella Que es el producto Es lo que brille Y bueno Y ahora Es un reto Porque Salen Los cuatro Perdón Los ocho Episodios Mañana Y bueno A partir de ello Ya es Decisión De la audiencia Saber si les gusta Este producto Y esperamos Que así sea Sebastián y Patricia Al desarrollar Sus personajes ¿Cuáles fueron Algunos De los desafíos? Más Pati ¿Se congeló Pati? Sí se congeló Bueno yo soy Actriz de Y A ver Pati Otra vez Si nos podrían Repetir ahí Tu respuesta Ahí te escuchamos Mejor Ok Que yo soy Actriz de Director Y Teniendo esos Dos buenos Directores Pues Me entregué A lo que ellos Me pedían Con unos capítulos Muy bien escritos Con unos lugares Muy bien producidos Y Un personaje Que a mí En lo que yo Personal me entusiasmo Mucho Porque Yo sí creo En el más allá Y creo que más allá De ti Va a cambiar Muchísimo La forma de pensar De De muchos Si algunos se preguntarán Si algo que En su casa Realmente Lo Lo O realmente Es una manifestación De De Otro tiempo De vida De otro espacio Yo igual que Pati También Totalmente Respetuoso De los directores A quienes conocía Y admiro muchísimo Son grandes maestros Y es muy fácil Trabajar así Sabiendo Que Cuando algo Consideran que queda Es porque Les gustó Y porque es realmente Parte de lo que De la forma En lo que lo quieren contar El personaje en sí Me llamó la atención A mí me llaman la atención Los políticos Me cuesta mucho Creerles Quiero creerles Y entonces Es como una dualidad En donde Nunca sabes Realmente Si lo que están Diciendo Es algo real Solamente Una fantasía Si lo pueden Cumplir o no Luego Como sacan Debajo De sus mangas Diferentes cartas Para hacerte creer Que si las cosas Pudieron haber sido Pero que no dependían De ello Son Son actorazos Entonces Considero que era Un reto muy grande Interpretar A un gran actor Entonces Ojalá que se logre Y puedan Descifrar En alguno De los capítulos Que seguramente Quizás sea el último Un poquito De la personalidad Y lo que pudiera Llegar a ser David Salgado Perfecto Bueno ya son Todas mis preguntas Muchas gracias Gracias Dorian Gracias a ti No se la pierdan Mañana 26 de mayo Solo por VIX Bajan los 8 capítulos Y esperemos Que se queden Tan atrapados Como nosotros Con esta historia Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!